Un día sin nada, no sabía que nuestro román se acabaría. Un día sin nada, no sabía que nuestro román se acabaría. Un día sin nada, no sabía que nuestro román se acabaría. Un día sin nada, no sabía que nuestro román se acabaría. Un día sin nada, no sabía que nuestro román se acabaría. Un día sin nada, no sabía que nuestro román se acabaría. Un día sin nada, no sabía que nuestro román se acabaría. Un día sin nada, no sabía que nuestro román se acabaría. Un día sin nada, no sabía que nuestro román se acabaría. Un día sin nada, no sabía que nuestro román se acabaría. Un día sin nada, no sabía que nuestro román se acabaría. Un día sin nada, no sabía que nuestro román se acabaría. Un día sin nada, no sabía que nuestro román se acabaría. Un día sin nada, no sabía que nuestro román se acabaría. Un día sin nada, no sabía que nuestro román se acabaría. Un día sin nada, no sabía que nuestro román se acabaría. Gracias.